Gran Baile Benéfico Orquesta Superlatino Los Superlatinos Orquesta Superlatino Y con el ritmo arrollador Superlatino Show de Mellanoche con Pablo Novoa Nuevamente entre tus brazos Nada sentía El amor que alimentabas Pablo Novoa Vocalista líder del grupo La Pandilla Amiga Amiga Me duele tanto llamarte así Sábado 12 de agosto del 2017 A partir de las 20 horas En la calle Loy Alfaro Sector Parque a la Madre Valor de las entradas 5 dólares Asiste y se parte de esta gran cruzada Allá nos vemos 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 Gracias.